Hola dibujantes de cómics, soy Héctor Alcalá. El día de hoy continuamos con el Draw Hero Challenger. ¿En qué consiste el desafío? Cada día del mes de junio dibujaremos un superhéroe al estilo cartoon. Particularmente te mostraré cómo realizaré esta dinámica con mi propio estilo. Hoy es el noveno día y dibujaremos al hombre del traje azul, con una capa roja y un emblema con una letra S estilizada en su pecho. Sí, él es Clark Kent, mejor conocido como Superman. Como puedes notar, iniciamos como siempre con el boceto, procurando ir de lo más simple a lo más complejo. Luego de nuestro boceto, pasamos a las líneas definitivas, con el entintado. Superman también se le conoce como el hombre de acero, el hombre del mañana y el último hijo de Kripton, por el público en general de los cómics. Aunque denominado algunas veces de manera poco halagadora, como el gran Boy Scout azul, por otros superhéroes. Después de entintar, cada detalle de nuestro juego se muestra, personaje con mucha calma, para no arruinar lo que hemos avanzado, pasamos al último paso, el coloreado, donde te aconsejo ir de los tonos más claros a los más oscuros, para así dar la sensación de luz y sombras. Música Como dato curioso, como parte de su historia, siempre incluye la pérdida de su planeta natal Crichton, lo que hace que el personaje de Superman se muestre generalmente muy sobreprotector con la tierra, y en particular con la familia y sus amigos. Música 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 Atrévete y participa tú también. Música Comparte tu dibujo en el link que te dejaré en la descripción. Música No olvides dejarme en los comentarios que te pareció el acabado final. Música Hasta el próximo personaje. Música 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 Música